Italeri Lancia LC2 Este es un viejo kit de los años 80, originalmente de la marca ProTar, pero reencajetado por Italeri. El Lancia LC2 debutó en el campeonato mundial de resistencia de 1983 como nuevo participante del grupo C de Lancia. Fue el único competidor serio del Porsche 956. Los decals vienen en un acabado brillante, muy bien impresos y todo dentro de registro. Este set viene para armar la versión característica de los colores del patrocinador Martini. La hoja de instrucciones característica de Italeri. Lo primero que muestra es un resumen en varios idiomas de la historia del modelo que queremos representar. Todo en blanco y negro con algunas fotos de los árboles del modelo y diagramas paso a paso del proceso de armado. Nosotros íbamos de al contacto con algunos distintos Hz, pero no podemos ver si el estilo de la historia del modelo donde se nos va trabajar. Los colores son los cedimos de las formas de las cosas en la parte del partido. Los colores son los perros se están interesados por el camino. Los colores son los perros son los perros son los perros. Los colores son los perros son los perros son los perros. Para mi sorpresa, la última hoja está impresa en colores, así tienes una referencia muy clara de cómo se van a ver los decals una vez estén puestos en el modelo. La caja viene con un solo paquete, en donde vamos a encontrar cuatro árboles, separados el juego de neumáticos, algunos accesorios como tornillos y tuberías y por último la carrocería. El chasis viene completamente plano, como es característico en este tipo de autos. A simple vista podemos ver zinc marks y rebabas, las que nos va a tocar limpiar en el proceso de armado. En este árbol, una rueda viene casi toda cubierta de plástico. Las puertas vienen por separado, lo que invita a que hagas el modelo abierto y puedas ver el interior del habitáculo. Sin embargo, la puerta por dentro viene sin ningún tipo de detalle, lo que tendrías que hacer muchísimo trabajo de scratch para mostrarlo de esta manera. El habitáculo viene muy pero muy sencillo, se puede decir que sin detalle. Los cristales se ven bastante bien, poca distorsión y sin rayaduras, aunque las piezas de las ventanas se ven bastante gruesas. Los neumáticos en plástico flexible para simular caucho, es necesario limpiarlos muy bien, vienen con muchísima rebaba y líneas de molde. Al tener pocas piezas, este modelo se ve bastante sencillo, la carrocería por ejemplo viene en una sola pieza, lo que nos puede ahorrar tiempo al momento del ensamblado, aunque a simple vista el trabajo de limpieza también va a ser profundo, ya que tenemos muchos zinc marks y líneas de molde que quitar. Tomando todo esto en cuenta, lo más seguro es que haré el modelo con las puertas cerradas. Si te ha gustado esta reseña te invito a que te unas a mi canal, dale like al video y compártelo, y no olvides activar las notificaciones, hasta pronto.